Música Ya para abrir este conversatorio quiero agradecerle muy especialmente a Deportes Antioquia que ha facilitado este espacio, incluso ha generado, estamos estrenando auditorio, profesores para ya entrar en materia, aquí estamos estrenando hoy, gracias a Telecinco por la producción muchas gracias a la gente de Ceneice por toda la parte de la logística y nos vamos de lleno esto va a ser un conversatorio donde ustedes puedan participar, les reitero, después de la hora vayan preparando las preguntas lo primero que hay que hacer es que todos tres también han sido técnicos del equipo verde de Antioquia Atlético Nacional y para ellos tres, una pregunta bien especial para este conversatorio y es bueno, ¿se necesita estar en un equipo profesional de fútbol, participar en un torneo de carácter internacional como la Copa de los Reyes o la misma Copa Sudamericana para poder hacer ese escalón, hacer seleccionador absoluto de un país? No, Bernardo, empecemos con usted, bienvenido, Bernardo Lío Comerson va a pesar por el centro, entonces el profesor Francisco Maturana Bueno, muy buenos días a todos ustedes agradecer esta invitación que le valoro muchísimo porque desde mi condición de aprendiz permanente estoy seguro que voy a saber preguntado a la medida que los jueces y entre todos tratemos de resolver inquietudes bueno, el tema de los entrenadores la pregunta, yo personalmente no me plantearía dar la respuesta con lo que digo, prisionero de mis códigos, mi principio y entiendo que los entrenadores no somos los que leímos sino lo que dijeron y usted me puso una preguntada para lo que dijeron Profesor Reynaldo, bienvenido a su conversatorio por el técnico nacional un placer que le dame decir otra vez Buenos días, muchas gracias bueno, desde que todo estoy agradecido por esta oportunidad de volver a Medellín siempre esta excusa sirve para para recordar todos los que tenemos que ir acá y bueno, creo que en cuanto a la pregunta específica el jugo está para todo es difícil es difícil creo que tenemos un caso en este momento bien significativo para nuestra Sudamérica y es el caso del profesorio Mel Escalón que no había dirigido en un equipo no había dirigido en una sección nacional y en este momento es el hombre más significativo con no sé cuantas partidos a nivel internacional con todo el protagonismo y el favoritismo de Argentina de haber hecho esa armonía de esas elecciones nacionales después de tantos procesos difíciles que ha vivido con un mes de gran sabiduría que normalmente no sabe al descanse con los que le siguieron el tatamacitos y el pueblo de él como imperio se quedó y no había dividido nunca o sea que no se necesita no es el requisito haber dirigido un equipo grande para dirigir una sección nacional con un buen suceso como el de la escuela hasta el momento Presidente ¿Cosflix hay que hacer esto? Buenas noches Buenas noches Buenos días Yo no había tenido la oportunidad de alegrar al producto porque me dio mucha emoción porque me siento no como sudo No es marica, pero es marica, es mucha alegría, entonces tengo la oportunidad de verlo ahora y todo esto mañana debería ser él con usted. Gracias. Renato, Pachi, Borillo. No, de verdad que muy orgulloso Borillo estar compartiendo acá con ustedes de las palabras que usted acaba de mencionar. Y bueno, le digo, creo que todo este trabajo ha sido lo que les ha permitido a ustedes. Entonces, todos esos conceptos, todos esos principios reflejados en estas moradoras, yo creo que nos ayudó a ser sus campeones del mundo y a estar en una final del mundo que todos soñamos con estar en un momento de eso. Y de verdad, profe, que muy agradecidos con ustedes porque inclusive con Pacho, cuando dirigía la selección por un día de mayores, yo me fui a observar el fútbol argentino. Y estando Pacho allá en la hogar eliminatoria, yo iba hasta el hotel, me montaba en el punto, iba con ellos hacia los entrenamientos. Entonces, siempre me han abierto las puertas. Les agradezco mucho. Y vuelvo y les digo, profe, felicitaciones a todos ustedes por lo que han hecho por el país. Y de verdad que me siento muy orgulloso de estar acá. Bueno, la pregunta que vosotras es, yo creo que Reynaldo contesta de una manera clara en decir que es uno. Uno que ha hecho eso. Quiere decir que sí tenemos que hacer una hoja de vida. Tenemos que hacer un trabajo para poder llegar a una selección. Y si no, es muy difícil. Porque Reynaldo, que se mantiene tan informado y tan preparado, dice que no hay sino uno en el mundo. Entonces, sí, es claro. Hay que tener un equipo, hay que hacer recorrido, hay que subir escalones. Y por eso, por eso, a las elecciones. Y no es muy complicado. Me da pie la incursión de este culto, profe, con las felicitaciones de antemano. Hay una hora de recordar que nosotros hemos hecho muchos años para decir lo siguiente y preguntarles. Entonces, en ese único ejemplo que ponemos, la capacitación permanente y los procesos de poder dirigir de pronto seleccionados en otras categorías, vale para ese escalonamiento hacia las elecciones absolutas, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Aquí uno hace su recorrido. Y el primer comienzo es ser jugador de fútbol. Hay gente como Reynaldo, de los que no... Reynaldo, yo he jugado, no sé si jugó jugo con problemas. Bueno, pero son personas que son avanzadas, pero lo normal es ser jugador de fútbol, después empezar su curso en divisiones inferiores, ir escalando. A ver, yo soy uno de los que entiendo que estudien, entiendo que vayan a seminarios, todo esto, pero yo entiendo más lo que se hace en la cancha. Mi recorrido como técnico, yo nunca he ido a un seminario, nunca he estudiado fútbol. Lo he vivido, lo he sentido con los profesores que he tenido. O sea, jugué fútbol, estuve en la selección Antioquia, estuve en un centroamericano en la selección Colombia, en el Medellín, en el Nacional, como futbolista. Y ahí empecé con divisiones inferiores y manejaba a Pacho. Y después llegó Luis Cubillas. Entonces, para mí el estudio es mirar a Pacho, mirar a Hugo Gallego, mirar a Luis Cubillas, oírlos hablar, oírlos trabajar, ir donde el técnico que uno más le gusta o con el que más se entiende o lo que uno quiere. Para mí eso es más importante. Lo otro, sí es bienvenido, lo educa, pero el fútbol, fútbol, está allá en la cancha con los grandes que le van enseñando. Yo podría decir que mi primer profesor fue Pacho, porque yo lo veía todos los días. Y Pacho me enseñaba yo, ahí es donde está la inteligencia y como el interés de cada persona que quiere ser técnico, es mirar, es mirar, es verlo trabajar, es verlo cómo habla, es verlo cómo mueve, cómo se mueve, es verlo cómo se dirige a los muchachos, cómo se dirige a uno. Pacho, por ejemplo, me enseñó a mí que no existen asistentes, que no existen asistentes, que no existen preparadores físicos, que primero existe la amistad, el ser amigos, el ser una familia, el ser amigos. Y ahí es donde está la confianza para uno preguntar, para uno hablar. Y después fueron los otros técnicos, entonces yo me eduqué de esa manera. Profe Francisco, además porque la observación es un método válido en cualquier proceso que usted vaya a hacer y vaya a implementar. Por eso, Francisco, ¿usted qué piensa de lo que estaba aquí hablando el profe Hernán? Tiene que decir que sí. No, la verdad que partamos de la base que el fútbol es el fenómeno social, político, económico, deportivo, cultural, más importante que tiene la humanidad. Entonces no lo podemos encasillar en determinadas cosas. Hay una, respecto a este tema, hay una experiencia personal. Un técnico que hizo una época en el fútbol mundial, que es Arrigo Saki. Arrigo Saki nunca jugó fútbol. Y él lo asumía y decía que, como él no había jugado fútbol, tenía que hacer más esfuerzos que los que habíamos jugado. Pero yo no estoy diciendo que no. No, yo no estoy diciendo. Yo simplemente quería compartir esa anécdota, ¿me entiendes? En el sentido de que no es solamente el hecho de que ya uno haya jugado fútbol, lo habilita para ser entrenador y descalifica a los otros. Pero si es el más derecho. Él dice que tiene que estudiar, que tuvo que estudiar más que nosotros para poder estar a la altura de nosotros. No hay verdad absoluta. Es el camino que él recorrió. Bueno, pero Reynaldo sí puede participar porque no jugó fútbol. Intentó. Sí jugó, sí jugó, es que el fútbol lo jugamos todos, aunque sea en la esquina. Sí, yo creo que hay una mala interpretación, ¿cierto? Cuando, pues en el caso mío, en el caso de muchos de nosotros que no logramos el fútbol profesional, que fue la ilusión y que hicimos un camino para, y soñamos con eso. Pero, pues los que jugaron jugo profesional tienen unas vivencias que son innegociables, que son invaluables y que eso solo no tienen precio. Pero los que hicimos un camino para jugar, para intentar a nivel de escuela, a nivel de colegio, a nivel de universidad, en el fútbol amateur, y estar ahí como que con esa ilusión y no lograrlo, eso nos llevó a eso, ¿no? A esa, o sea, estar tanto tiempo de suplente, por ejemplo, en el caso mío que era muy tronco, entonces hizo que viera bien el fútbol desde el banco. De modo que, pues allá en el pueblo un primo le dio porque hiciera, así era un equipo y yo empezaba, a veces jugaba un tiempo y me salía el segundo tiempo, a veces no jugaba y dirigía y ahí empecé y después me dieron un grupo de niños. Pero siempre con esa vocación y por allá en el 75 hubo un curso de entrenadores en Cali y los profesores eran Carlos Alberto Parreira y José Bonetti. Y uno con esa ilusión, y entonces Parreira me dijo, si no juegas jugo profesional, tenés que formarte para poder ir a, en esa época la ilusión mía era a Brasil, era ir a Brasil, ir a Sao Paulo. Y entonces me dijo, no tenés que hacer una formación como educador físico o algo para aspirar a entrar a un curso como entrenador. Y eso me llevó a la academia a estudiar educación física, pero todo por la fiebre de crecer entrenador. Y ahí empezó, ahí empezó el bicho, el virus y prácticamente creo que hay, por eso yo decía ahora, porque la pregunta tuya concreta al comienzo fue, si se necesita dirigir un equipo grande, por ejemplo en el caso atlético nacional, para ir a una selección nacional. Y lo que dice el profe, o sea, una cosa es que se dé situaciones, y que pues uno ha sido defensor de la formación, nosotros con el doctor Maturana empezamos acá en Conmebol y en FIFA hace más, ya hace más de 11 años con el tema de las licencias, y queríamos institucionalizar y formalizar la formación de nuestros entrenadores en Colombia. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Y muchos nos quedamos en el camino, muchos nos quedamos en el camino. Y entonces yo creo que el hecho de haber jugado es de una riqueza única, ¿no? Lo poco que uno vivió desde el fútbol amateur o los que vivieron desde el fútbol profesional y todo después el recorrido que se acumula y que cada día, con el transcurrir de los años, el fútbol te enseña. Cada partido es una lesión, ¿no? Cada partido te da una lectura y una lesión diferente. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Reinaldo dio un ejemplo de Escaloni, que es un técnico, lo mismo es. No quiere decir que el que no haya jugado fútbol no puede ser técnico, pero si sumas 10 técnicos, voy a poner 9 que han jugado y uno que no ha jugado. Antes pueden que sean más berracos que los que han jugado, ¿sí me entiende? Porque usted es de los mejores técnicos que yo he conocido en mi vida, porque lo conozco y lo admiro, quien quedó campeón de Copa Libertadores, ha ido a no sé cuántos mundiales, nos llevó en un sub-20 a un tercer puesto. Un tercer puesto. Ah, ganó todos los... Los jugadores nos llevaron. Pero a decir que nosotros aquí que estamos... Entonces, Reinaldo es uno de los mejores técnicos del mundo, porque mire la hoja que vida, y nosotros no dirigimos ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Alemania, ni a Italia, ¿sí? Entonces, la labor suya, sin haber sido futbolista, es excelente, uno de los mejores del mundo, pero sí es más cómodo para los que jugamos fútbol, no, lógicamente. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? Bueno, es que todo depende... Eso es muy personal, ¿me entiendes? Usted me han dicho yo blanco y él dije negro. No, no, Oli, porque es que no... Yo no veo el camino correcto, ¿cierto? Sino que lo que uno disfruta, o lo que yo disfrutaba, era jugar fútbol. Yo disfruté jugar fútbol y eran mis días felices cuando yo jugaba. Y llegó un momento donde me costó levantarme. A entrenar. Y listo, dije, no va más. Después de los 15 días ya me hacía falta. Ya me hacía falta y entonces uno quiere volver como entrenador. Pero es para... Yo creo que un entrenador es un futbolista en otra dimensión. Eso es un tema ya personal, porque hay otros motivos de inspiración para cada uno de nosotros. Venga, profe, les voy a voltear un poquitico la página. Todos han estado en Copa Libertadores. Unos antes, otros después. Campeones de Copa Libertadores. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué se siente cuando uno llega a una final de Copa Libertadores? Y además se consigue. Para un país como Colombia, usted la primera vez y el profe Reinaldo la segunda. Bueno, hay cosas... La experiencia de nosotros tenía contexto hasta social. Porque en el fútbol a veces uno gana un partido y los jugadores celebran. Los técnicos pensamos cómo vamos a ganar el otro. Y otras veces pierde uno un partido y uno quisiera que el otro fuera ya, al otro día. Porque sabe que lo puede ganar. Y eso nos pasó a nosotros en la primera Copa Libertadores. Nosotros perdimos con Olimpia, pero sabíamos que podíamos darle vuelta a eso. Y desde ese día nos preparamos para ese momento. Pero es indudable que hoy se dice que nadie es capaz de ganar nada solo. Y nosotros nunca estuvimos solos. Estuvimos con una afición que yo hoy personalmente me siento más orgullosa de ella. Porque cuando uno sale del hotel, usted la ha acostado, Están los niños, las mujeres, los mayores, la gente que tiene dificultades, todos brindándonos esa energía. Entonces, yo creo que eso fue también en esa primera vez. Y había algo adicional y era dónde queríamos... Dónde se dio la posibilidad de ganar la Copa. Dónde se jugaba esa final. Dónde se jugaba esa final. Y entonces, sentirnos aplaudidos por un sector que nos había vituperado siempre era un motivo de fortaleza espiritual para todos nosotros. Que en ese momento había altura en Bogotá y ahora ya no se habla de la altura. Pero en ese momento la altura no era un pretexto. ¿Por qué? Porque teníamos algo, teníamos carácter, teníamos convicción, teníamos un grupo de amigos. Que eso es determinante. Había respeto. Después de la amistad sigue la admiración, la admiración entre ellos. Entonces, fuimos y lo logramos. Pero vuelvo y repito, lo logramos entre todos. Entre todos porque Medellín se trasladó y los que no fueron allá, desde acá nos mandaron toda la energía. Es muy difícil, porque esa copa la ganamos la final, la final la ganamos en contra del pensamiento nuestro. Porque al final, en el descanso tuvimos que hacer un cambio. A ver, ¿cómo fue que me hablaste una vez? No, no, espere que yo le voy a decir otra cosa. En el partido que le ganamos a Argentina 2-1, en la primera Copa América que dirigimos Pacho y yo en el 87, empezamos con un equipo que no era el estilo, o sea, jugar 10 contra 10 y hacer un hombre a hombre con Mario Col, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no venimos acá a hablar con Mario Col, flaco, con Mario Col? No, porque después Pacho siempre rascó y se aburrió. Y, Pacho, pero vas a hacer el cambio y si no nos ganan. No, no, es que a mí no me gusta eso, a mí me gusta que mi equipo juegue bien. Y eso pasó en el partido contra... Argentina. Sí, sí, 2-1, eso fue contra Argentina 2-1. Pero después, en el partido con Olimpia, el Maturana ofensivo, que hablaba ofensivo como todos los técnicos, ahora que tienen que ser ofensivos, ofensivos, salió ofensivo y la figura del equipo Maturana fue Reneguita. En el segundo tiempo, para descansar, tuvo que hacer un cambio que casi lo matan. Cuando hice de cambio, sacó a Jaime Arango y metió un volante recuperador para poder ganar el partido, para poder recuperar más rápido el balón y más cerca al equipo contrario. Porque es que yo estoy poniendo ese ejemplo, Pacho. Era la anécdota del cambio en el entretiempo. No, estaba hablando otra cosa de este mapa, es que yo me pongo... Este mapa me distrajo, hombre. Ah, sí, sí, sí. Bueno, se quita el poro en la ruta vos, pues, pero es... Sin distracciones, profe. Profesor Reinaldo, ese título del 2016. Ay, hombre. Bueno, lo que siempre he dicho, ¿no? Primero que eso fue un proyecto institucional y como lo dije días antes, como se lo dije a los jugadores el día de la final, los que empezaron el camino con el profe Quintabani, con el profe Sachi Escobar, con el profe Juan Carlos Osorio, cómo se fue madurando ese equipo, cómo se fue madurando, cómo se fue madurando y cómo los golpes le enseñaron a ese grupo. ¿Cierto? Le enseñaron a ese equipo. Y la experiencia inmediata, pasada, de haber perdido esa final de esa suramericana contra River. Todo eso, todo eso lo aproveché yo. Todo eso, Dios me dio la bendición y me dio la oportunidad. Pero era un proyecto que venía como fraguándose, como cocinándose hacía varios años. Y Dios y el fútbol me eligieron a mí para orientar ese proceso final, que hubiera podido, a los dos meses había podido abortar. Yo me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué acá a Medellín y más lo del Atlético Nacional, que pues nunca me lo esperé en mi vida, nunca, nunca me lo esperé en mi vida. Y menos en ese momento fue llamar al doctor. Y me dijo unas palabras y las apliqué. Las apliqué en Atlético Nacional. Las apliqué porque inclusive el primer día yo choqué el grupo. Yo choqué el grupo para hacerlo reaccionar del momento en que venían, ¿no? Porque venían de perder la final de la suramericana, venían de no ser finalistas de la liga colombiana, porque ese año la final la jugó Medellín y Deportivo Cali. Estaba Pecoso en el Medellín y en el Cali. Medellín estaba Leónel, me parece, en el 2015. ¿Y ganó Leo? No, la ganó Pecoso y la ganó el Cali. Y cuando yo ya estaba casi que listo en Millonarios, me llama el doctor Juan Carlos de la Cuesta y me dice, profe, queremos hablar con usted. Le digo, doctor, pues que yo voy para Bogotá. No, usted es el técnico nacional, ya vamos a publicar en las redes. Y no le habíamos hablado nada de nada. Nada de nada. Yo me estaba haciendo cortar el pelo para irme para Bogotá, porque yo ya había ido al apartamento del doctor Serpa, en Bogotá. Yo ya iba para Bogotá. Y Juan Carlos de la Cuesta me dice, mañana a las 7 de la mañana estoy en Cali. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, nosotros queremos que usted sea el entrenador de Atlético Nacional. Y me dice, a las 7 de la mañana estoy solo, tomo el vuelo a las 6 de la mañana y estoy ahí. Y ya apareció allá con Víctor Marulanda y, ¿cómo le voy a decir a Atlético Nacional que no? Y muchos de los de aquí, muchos amigos y gente del fútbol y entrenadores me decían, estás loco, ¿cómo vas? Espérate, tranquilo, no te metas ahí que tienes que esperar otra selección. Acabamos de terminar, bueno, ya llevamos unos meses de haber salido de Ecuador, del Mundial de Brasil 2014. Y yo digo, pero es que Nacional no te lo ofrecen dos veces en la vida. Y llegamos y la primera fueron los muchachos del sur, de la cuesta me dice, profe, los del sur se quieren reunir con usted. Y la primera fue que no, que nos teníamos que ir porque nosotros no éramos de aquí, porque nosotros no, porque nosotros, que SAP era del Cali, que Rina era del Cali, que yo era del Cali, que nadie que, que nosotros, ¿qué hacíamos aquí? Y los muchachos, miren, yo esto no le podía decir, a Atlético Nacional yo no le podía decir que no. Fue una reunión ahí debajo del toldo, ahí en Guarne. Si es, yo solamente les puedo ofrecer mi experiencia, mi conocimiento, si eso no funciona, pues yo me tengo que ir, yo sé que me tengo que ir. Ahí están los muchachos del sur, Pipe y todos ellos. Y, pues, las condiciones y todo, y a los dos meses, Alexi Mendoza, que había sido durante 10 años mi asistente, me eliminó de la Copa Colombia. Y ahí mismo, pues, llamada a juicio, y casi que nos vamos ahí a los dos meses, porque el Junior nos eliminó, ¿se acuerdan? Empatamos aquí, perdimos en Barranquilla. A Copa Colombia. Alexi Mendoza estaba con el Junior, ya llevaba nueve meses con el Junior, nosotros llevamos dos meses con Nacional. Ya se mal, lo eliminé, la eliminatoria, no, ya está bien. Bien eliminado, bien, bien eliminado, despaché, rápido. Y empezó, y eso, ese golpe, ese golpe, y todos los que había ahí, ese golpe de la Copa Colombia nos hizo apretar y como dijo el doctor en ese momento, el doctor Miguel Escobar, dijo, ustedes, si quieren salario, gánesenlo en la tribuna, gánesenlo en la cancha. No hay ni un peso más para Nacional. Y llegó el partido con Independiente, que fue después de pasar por Argentina, por Brasil, por Paraguay, por Uruguay, por todos los países. Y el equipo se fue fortaleciendo, se fue uniendo, y pensando que éramos todos, y creo que era un compromiso de todos los jugadores, de todo el equipo, con la afición, con la institución, con ellos mismos, ¿no? Porque, como me decía Alexis Enrique, aquí nunca, nunca, nunca se atrasaron los salarios aquí en Atlético Nacional. Y desde que tú llegaste, se están atrasando los salarios, aquí ya no pagan ni los premios tampoco, entonces. O sea, que era un régimen de austeridad bravo. O ganábamos o ganábamos. Y, bueno, creo que es un momento único, ¿no? Esa final con Independiente, y que yo le decía a la gente que hoy en día, hoy en día cobra mucho más valor ese camino que se hizo, desde Argentina, Uruguay, Brasil, todo. Y hoy cuando, en los últimos cinco años, en los últimos cinco años, el único equipo de Sudamérica, el único equipo de Sudamérica, que ha quedado subcampeón de Copa Libertadores de América, en el 2016, y dos Copas Sudamericanas, que ha ganado dos Copas Sudamericanas 2019 y 2021, es Independiente del Valle. Y la selección ecuatoriana clasifica el Mundial Sub-20 a Polonia, y esa es la base, en el 2018, y esa es la base de la selección que ahora el profe Alfaro lleva al Mundial de Catar. O sea, Ecuador, Ecuador, lo de Independiente del Valle, ha recogido sus frutos, ¿no? Dos Copas Sudamericanas, ni un Brasilero, ni un Argentino, ni un Colombiano, ni un Paraguayo, ningún equipo de Sudamérica ha ganado dos Copas Sudamericanas en cinco años. Pero en un momento lo... No ha ganado Libertadores, ¿no? No, pues llegó a la final, y es un proceso que ha sido de perseverancia, de tiempo, de austeridad, ¿no? Porque cuando el doctor Michel Deller aumenta a 50 dólares, es mucho, ¿no? O 200. Pero tiene una cosa muy principal, tiene un colegio y una universidad en sus canchas de entrenamiento. Imagínense, ya eso es decir mucho, ya eso es educar y formar. O sea, no simplemente eso es un futbolista. No, y uno está allá en San Golquín, en la sede de Independiente del Valle, y uno cree que está en Italia. O sea, son siete canchas engramadas, inclusive el que cuida las canchas es de acá, de Medellín. Esos siete canchas engramillas que no las tiene ningún equipo en Sudamérica. De Ecuador. Ahora que hablas... Eso es para contar una anécdota. Debe, claro. La belleza dirigía a Perú, y yo dirigía a Ecuador. Ahora que Reinaldo habla de las canchas que tiene... Entonces, llamo yo a Pacho cuando llega a Ecuador. Y yo, ¿qué, Francisco? Ah, tengo un equipo el verraco te va a ganar. Estoy preparado para la altura. Y yo así, nada bueno. Yo callado. Cuando pan, le gano. Entonces, ¿cómo se llamaba el que es asistente peruano de Reinaldo, que era jugador tuyo, que jugaba muy bien? Y ahorita que era... Eh, Reinaldo no, de Gareca. Señor. El Bocha Santino. No, Santín sí, pero... Ñol Solano. Ñol Solano. Ñol Solano. Ñol Solano. Entonces, pues uno se va conociendo con los jugadores. Cuando tira un balón alto y cae en el piso y no rueda y se cae pegado. Y, profe, ¿qué es esto? No, no, siga jugando y no hable. Siga jugando y no hable. Cuando termina, la belleza, no sabe, que el que arreglaba la cancha de Ecuador era un colombiano también, que era el que arreglaba las canchas de golf. Y yo le digo, venga, es que viene ese Perú y ese Perú juega muy bien. A mí me la hizo Higuarita. Con Colombia me la hiciste Higuarita. Entonces, ese balón no rebota, no rebota y ni rueda, para esos equipos que jugaban bien. Porque Ecuador en esa época no era tan técnico. Era muy ordenado y mucha fuerza, impotente. Y esta vez ya no había que le eche más arena que un berraco a esa cancha. Una arena, arena. Se le tragó los pies a todos los hermanos y quedaron muertos. Y Francisco después... A nosotros nos pasó lo mismo con Colombia. Vamos a Lima y le ganamos a Perú 3 a 0. Y vinimos acá y le ganamos a Uruguay. Y teníamos que ir a Ecuador. Y le íbamos a Lima, le íbamos a Perú, le íbamos a Uruguay. Aquí íbamos a Ecuador. Y iba el profe Quintabani a saludarme al hotel, que estaba con Deportivo Quito. ¿Quintabani, sí? Le digo, profe... Ah, ¿de vez a poco? Sí. Y fue el profe Quintabani. Y le digo, profe, ya yo he oído mucho estos días. Y me dice, no, no, está bien, la cancha está bien. Entonces, llegamos a la cancha y la cancha estaba con más arena y agua. Porque imagínate toda la... La herencia de... Franquio Viedo... Es la herencia de Jolillo. ¿Cómo no? Él es dirige a Ecuador. Por eso. Ah, por eso. Por eso, pero él la pone mala para que... Pero es que a mí me da pena con vos, con ese no, yo con él me da pena. Pero es que, hablando de otra cosa, Mira, esos dos manes, bueno, a mí me tocó con Pacho y él también quedó campeón de la Copa. Pero el mejor... Lo voy a decir, pues, pero lo voy a decir. Claro que... El mejor nacional que jugó la Copa Libertadores fue en el... En mil nove... Hasta Pacho, en mil novecientos... Noventa, rey. En el noventa. Jugamos una Copa Libertadores, la Verraca, que no sé de aquí cuántos se acuerdan, Orlando, y que están los dos más viejos, Tuto también es viejo. Que nosotros le ganamos a Vasco de Gama, que dirigía a Tele Santana. Porque es que ganó una Copa Libertadores, eso es mejor dicho, eso sí es el orgullo y la extroestima de la hinchada. Porque el orgullo y la extroestima del país, la selección. Pero de la hinchada. Y le ganamos 2-0 a Vasco de Gama, pero habían ido a apretar al árbitro de Vasco de Gama al hotel, bueno, y nos sancionaron y tuvimos que seguir jugando casi toda la Copa Libertadores de visitantes. ¿Se acuerdan? Y la plaza de nosotros era Venezuela, Táchira. Y ganábamos. Eliminamos esa América, que era una América, ¡hue pucha! El berraco. Y en ese equipo mío, ¿sabes quiénes sobresalían? Diego Osorio y Omar Cañas. Y teníamos un equipo, el berraco, buenísimo. Entonces, llegamos a la semifinal. Llegamos a la semifinal. O sea, fue tanta la emoción que nosotros tuvimos cuando ganamos la Copa Libertadores, como la tristeza de esta, que llegamos a la semifinal, y a la semifinal con Olimpia. Olimpia en Asunción no había perdido no sé cuántos años. Y la sede nuestra, para esa semifinal, pues dijimos, vamos a ir a Paraguay a jugar con Olimpia, juguemos el partido local en Santiago. Y allá, llegamos, horrible, cansados, perdimos 2-1. Y después vamos a Olimpia, a Asunción, hogar contra Olimpia, e hicimos el mejor partido que yo le he visto a Nacional. Espectacular. Y yo tenía a Pacho aquí, en la línea. ¿De acuerdo, Pacho? Y Pacho, yo le hablaba a Pacho del partido, y Pacho me ayudaba, y hablábamos del partido. Y ese partido espectacular. Era 3-1, hermano, ganando a Nacional, eliminado a Olimpia. Y se cortó la comunicación ahí. ¿Sí? No, no, estábamos, yo estaba en España, y yo estaba yendo y se fue la, y yo quedé tranquilo porque Nacional ya ganó. Sí. Cuando al rato tiran un balón y chonto, que era calidoso, y viene un balón alto y chonto, de esos que pan, la duerme ahí, pero la durmió con las pinillas de huevón ese día, y se le fue el balón largo, y tuvo que hacer una falta, y cobran tiro libre, y pum, la meten, una canchera tan mala, le pica ese balón a René, se le mete. 3-2, a penaltis. Y uno decía, bueno, ahí está el loco. Otra vez vuelve y repite, porque el de ellos también era Almeida, era la misma, porque era Cubillas también. Sí. Era Cubillas también. Entonces, Cubillas era el papá nuestro, ¿no? Sí. O sea, era el papá tuyo, y vos el abuelo mío, o no, una cosa así. Venimos siendo. Venimos siendo. Era el niño. Era el niño. Oiga, y sabe la tristeza tan berraca, hermano, que cobramos 12 penaltis, y ese loco saque penaltis, y nosotros bote penaltis. Ellos metieron dos, y nosotros uno. Y la final iba a ser contra Barcelona-Ecuador Rey, que no tenían en esa época, lo que era Nacional, porque Nacional venía con ese trabajo del 89, juntamos el 90, y eso sí fue un dolor, pero ese equipo jugó muy bien, jugó muy bien, y cómo hubiera sido, haber sido campeón de Copa Libertadores, de visitante todo el torneo. Eso no se le olvida a uno. Uno se acuerda de muchas cosas que ha ganado, pero en el fútbol hemos tenido que llorar mucho, muchos dolores. Se llora más que se gana, ¿o no, Francisco? Bueno, todo depende, es cierto, yo siempre he pensado que no son las cosas que pasan, sino la interpretación de las cosas que nos pasan. Ha habido partidos donde nosotros hemos llorado, pero eso nos ha hecho más fuertes, porque averiguamos el por qué, por qué nos pasó. Y hay otros que uno se dedica a saludar por teléfono y a tomarse sus traguitos y al otro día se levanta el mismo. ¿Cómo así? Se levanta el mismo que se acostó, en cambio cuando uno pierde, cuando uno llora, uno replantea cosas y al otro día se avanece mejor. ¿O no? Y cuando gana está a las 7 de la mañana en el Tesoro. Y marcando, marcando desde esa hora. Y treñándose. Cuando uno pierde, está bajo la cama, la señora ahí metido, no quiere salir. Y se gana, está arreglado desde las 7 de la mañana y para el Tesoro. Aló. Ahí sí, ahí para que le escuchen la transmisión. ¡Gracias!